3 minutos pasan de las 9 de la mañana, se nos llenó la mesa, vamos con la próxima conversación que tenemos por delante. El déficit fiscal empeoró en los últimos meses y se ubica, según el último registro, en 4,4 puntos del Producto Interno Bruto. A su vez, días atrás se conoció que el Ministerio de Economía y Finanzas ajustó al alza la previsión del déficit para este año. Según se prevé, terminará en 3,4% del PIB por encima del anterior pronóstico, que era de 2,9. Para hablar sobre la situación económica del país, la posibilidad de incumplir la regla fiscal, algo que se ha estado conversando en los últimos días por parte de algunos economistas, es que recibimos a dos economistas, valga la redundancia, Nicolás Sichevsky, gerente de análisis económico de SPA, y Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, ex asesor del MEF. A los dos, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar acá. Capaz que les pido que comiencenme contando cuáles son, cómo funcionan estos pilares de la regla fiscal de las que empezamos a hablar tanto en los últimos días, más allá de que es relativamente nueva la discusión, porque es una novedad que introdujo este gobierno. Sí. A ver, efectivamente, con la LUC se votaron algunos artículos que establecían una nueva institucionalidad fiscal, como se le llamó. Que lo más conocido de eso que nosotros conocemos es justamente la regla fiscal, que tiene varios componentes, pero en particular los tres pilares de los que vos hablabas, Nico, tienen que ver con establecer limitaciones a la discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas. Esa es la idea básica de una regla fiscal. Es un mecanismo que se usa mucho en decenas de países del mundo. En general los países desarrollados lo tienen. Y apunta a controlar un problema que en Uruguay ha sido histórico y en muchos países es muy frecuente, que es la prociclicidad del gasto público, ¿no? El gasto público que tiene que ver con el ciclo electoral y que tiene que ver con el crecimiento de la economía. Cuando crece la economía se gasta y se gasta más de lo que crece la economía o la idea de manejar el gasto público de acuerdo al ciclo electoral. Eso a Uruguay históricamente le ha traído problemas. Está en el origen de nuestras últimas crisis, por ejemplo. No de la pandemia, pero si vamos a la del 2002 o la del 82 está. Esta regla fiscal apunta a tratar de controlar este problema con tres pilares. Uno es un tope de gasto, cuánto puede aumentar el gasto en el año, y el tope viene dado por el crecimiento potencial de largo plazo de la economía. Y ese dato no lo fija el MEF. Sale de un comité de expertos que dice cuál es esa tasa de crecimiento de largo plazo. Una comisión de expertos que integran varias organizaciones, entre ellas CPI y el SED. Después también hay un tope de deuda. Se fija cuál es el incremento al endeudamiento público que puede haber en el año, que también es otro control. Y después está el análisis estructural. El análisis estructural de las cuentas públicas, que lo que intenta es ver cómo vamos más allá de lo coyuntural. O sea, ver el resultado fiscal tratando de despejar. El efecto del ciclo no es el mismo resultado si la economía viene creciendo más de lo normal o menos de lo normal, por ejemplo, y excluyendo los fenómenos coyunturales. Si en un año hay ingresos extraordinarios de empresas públicas, si en un año hay una sequía y hay menos ingresos de lo previsto, tratar de despejar esos efectos y ver cuál es lo estructural, lo de largo plazo en la cuenta pública. O sea, es un resultado fiscal que no está atado a la actividad económica en particular del año en cuestión, o de las previsiones del año en cuestión, sino más bien a cómo se espera que evolucione la economía en el largo plazo. Sí, en realidad el resultado estructural intenta reflejar cuál es el verdadero déficit fiscal, es algo inobservable, sin considerar lo que mencionaba Hernán, es decir, partidas transitorias, ingresos extraordinarios, por ejemplo, si hay una licitación de redes 5G que genera que en un año en particular haya 100 millones de dólares, bueno, en definitiva intentamos despejar y depurar de ese tipo de efectos al resultado fiscal. Quizá el ejemplo más clásico es el fondo COVID, en definitiva durante la pandemia tuvimos gastos que no se iban a repetir en el tiempo y eso nos permite en todo caso aproximarnos a la posición fiscal estructural sin efectos ni extraordinarios ni cíclicos derivados de que si la economía crece mucho, crece mucho la recaudación de la DGI o crece por encima de lo que crece la economía. Entonces, con esa medida intentamos aproximarnos, intentamos, no, en realidad es el MEF y la institucionalidad fiscal, intenta aproximarse a cuál es la posición fiscal de la economía y un poco ese es el resultado al cual, o esa es la medida a la cual uno debería pedirle que se asemeje o converja hacia un nivel que permita que en el transcurso de los años la deuda se mantenga estable en relación al PIB. ¿Pero qué tan genuino es ese resultado? Porque en realidad los episodios coyunturales, ya sean favorables y deseables o no deseables como fue todo el episodio COVID, y son situaciones que se dan en todos los gobiernos. Sí, a ver, no es que no sea... ¿Quitarlos para ver cómo sería el mundo sin ellos? No, no es que no sea genuino y creo que en parte por eso la regla fiscal tiene los tres pilares, o sea, si uno piensa el tope de aumento de gasto limita, bueno, si la economía crece dos y medio en promedio, el gasto no debería aumentar más de dos y medio, porque los ingresos en general no aumentan más de dos y medio si la economía no crece más de dos y medio. El tope de endeudamiento neto básicamente es, bueno, si vos tenés un déficit observado, si vos perdiste 2.000 millones de dólares y bueno, o prevés perder 2.000 millones de dólares, el tope en el fondo te orienta a decirte, bueno, no te podés endeudar más de 2.000 millones de dólares. Y ese es un pilar mucho más dirigido al dato de la realidad. O sea, el tercer pilar es este que es complementario de los otros dos y permite ver un poco despejado de estos efectos transitorios, porque por ejemplo, por la pandemia el gasto público puede aumentar 4%, por decir algo, 5%, pero uno diría, bueno, estamos en pandemia, entonces miremos el resultado estructural y depurando de ese tipo de efectos dónde estamos parados, o sea, en el fondo... Como una referencia que... Yo creo que hay que, por algo está, pero hay que mirar los tres y en todo caso las conclusiones sacarlas en base a los tres pilares. Vos hacías, ayer escribiste una columna del diario El País en la que decís justamente que la regla fiscal se incumpliría por primera vez en este año. Me gustaría que lo pudieras explicar un poco por qué, cuáles son los puntos de la regla que se incumplirían y cuáles son los efectos que tendría ese incumplimiento. A ver, en 2024, a partir de la actualización de las proyecciones del gobierno en la rendición de cuentas y también en parte por cómo veníamos, está previsto que el gasto público, hablábamos de un tope de incremento del gasto en términos reales, descontada la inflación, el tope estaba fijado en 2,8, en febrero el MEF había indicado que este año el gasto aumentaría a 2,8, o sea, en línea con ese límite, pero en la medida que ya sobre finales del año pasado el gasto público venía aumentando en términos nominales en parte por el aumento de pasividades y por la recomposición del gasto público post pandemia, venía aumentando a un ritmo no significativo, pero venía aumentando en conjunto con una tasa de inflación que venía a la baja, era un riesgo, el Consejo Fiscal lo había mencionado en febrero, y lo que conocimos hace una semana es que la nueva previsión del MEF para el aumento del gasto público para este año es de 4,8, que es bastante por encima de ese tope de 2,8, eso configuraría por lo menos desde el punto de vista económico un incumplimiento del pilar de aumento de gasto. Al mismo tiempo, y sobre todo en base a ello, el resultado fiscal estructural, que es este que hablamos, que depura los efectos extraordinarios y ajusta por ciclo a las cifras fiscales, también fue corregido al alza y se espera un déficit de 3,4% del PIB, que eso está por encima del 2,9 que se había fijado en febrero y por encima del 2,6 que se había fijado hace un año, y creo que lo relevante es que todavía está por encima de los niveles, si se quiere, necesarios para que la deuda no continúe aumentando en el mediano plazo. Es cierto, sí, que está por debajo de 2019, pero en cualquier caso lo que observamos en el último año fue un deterioro de las cuentas públicas, en particular por un aumento del gasto público real. ¿Algo que agregar a eso, Arron? Sí, los números son los que comentan Nicolás, están en el informe que presentó el MEF con la rendición de cuentas. Yo creo que igual hay que analizar un poquito en perspectiva el asunto. Primero, creo que la regla fiscal en sí ha sido un avance, es algo que limita la discrecionalidad de todas formas y es un mecanismo que no teníamos antes y en todo caso creo que la discusión, creo que lo compartimos, va por cómo mejorar la regla fiscal y no en pensar que no ha sido útil o que puede ser incluso aún más útil con algunas mejoras hacia el futuro. Y creo que la discusión pasa por ahí. Ahora, cuando uno ve los efectos que tuvo la regla fiscal en los cuatro primeros años en que se aplicó y en los cuatro primeros años en que se cumplió, uno ve que ha mejorado, ha ayudado a mejorar el riesgo país de Uruguay, que hoy es el más bajo de América Latina, no lo era hace cuatro años, nos ha ahorrado en pago de intereses de deuda, nos ha ayudado a mejorar la calificación crediticia de Uruguay y estamos, depende de la calificadora, pero varios escalones arriba del mínimo, del grado inversor y creo que todo eso ha ayudado a mejorar el clima de inversiones, la confianza en la economía y eso es un efecto bien positivo que ha tenido la regla fiscal. Por las estimaciones que tenemos ahora y que presenta el propio Ministerio de Economía, yo creo que en forma transparente, vemos que probablemente dos de los pilares, como explicaba Nicolás, este año no se cumplan. Eso suele pasar, es algo que pasa en muchos países del mundo, que en algún momento algunos de los pilares de la regla no se cumplan. Lo importante está en, bueno, cómo corregimos eso, qué es lo que se plantea para que eso no suceda y yo creo que también es importante tener en claro que no es, este incumplimiento no es por un carnaval electoral desatado este año, sino que el gasto nominal es el que estaba reflejado en la rendición de cuentas del año pasado y hay varios efectos, la baja de inflación, cambios en los ingresos y cambios en la coyuntura que llevan a que se incumpla, probablemente se incumplan este año dos pilares de la regla. Ahí está, podemos entrar en ese punto porque, digamos, hoy lo leía por ejemplo a Marcelo Civil de KPMG en El País y él decía, bueno, la regla fiscal en su primer ciclo electoral se iba a enfrentar a una prueba de fuego y es si pasa lo mismo que pasaban los gobiernos anteriores que se afloja un poco la cincha cuando se llega al último año y la verdad es que esa prueba de fuego no se terminó pasando esta vez porque justamente no se cumplió la regla fiscal en momentos que estamos justamente en un año electoral. Por el otro lado uno podría decir, bueno, en realidad lo que otorga la regla fiscal entre otras cosas es transparencia, o sea, ahora todos estamos viendo que no se estaba cumpliendo esa meta y en todo caso se puede discutir sobre cómo corregir, pero en los hechos en el año electoral hubo un incumplimiento de las metas, no sé cómo analizan eso. Sí, ahora solamente para agregar a lo que decía Hernán, creo que el eventual incumplimiento de alguno de los pilares no invalida la regla, sino más bien que la refuerza en el sentido de que por algo estamos sentados acá discutiendo esto, ¿no? Y sobre el incumplimiento, el eventual incumplimiento, a ver, es cierto que parte de la explicación en el incumplimiento surge de que si yo fijo el gasto público, digo bueno, el año que viene voy a aumentar 10% el gasto, si la inflación es 7, el aumento real es 3, si la inflación es 6, el aumento real es 4, eso está claro. La inflación baja que tuvo sobre todo el último año explica parte de ese aumento. A ver, sí, y sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos hay algunas partidas que el margen de maniobra es nulo, típicamente pasividades en donde el aumento que se otorga en enero es el aumento para el resto del año y no hay vuelta atrás, en otros casos sí hay un poco más de margen de maniobra, si recuerdan en enero el gobierno tomó en cuenta una inflación más baja para ajustar las remuneraciones del sector público, y en definitiva en otras partidas, inversiones, transferencias, hay cierto margen de maniobra a veces para recortar el gasto en términos nominales, no en el último mes, no, o sea, nadie pretende que en noviembre de este año se recorte el gasto faltando dos meses, pero sí, eventualmente podría haberse corregido la proyección nominal del gasto, teniendo en cuenta que ya desde finales del año pasado estamos conviviendo con una inflación más baja y precisamente era un riesgo que incluso el Consejo Fiscal advirtió, o sea, tampoco es que el gasto público es este y, ah, bueno, no sé qué, no, fijo el gasto público nominal en determinado nivel y no puedo, y quedo atado de manos, creo que eso no necesariamente es así, y puede incluso, hay pasajes en la rendición de cuentas que hacen referencia a ello, bueno, sí, al ser el último año hay restricciones quizá de cumplimiento de gasto, pero en definitiva el gasto va a terminar aumentando bastante por encima del tope de la deuda, del tope del gasto, y solamente para hacer una precisión adicional, este efecto también puede ocurrir al revés, o sea, muchas veces ocurre que la inflación está por encima del gasto previsto y en el fondo lo que tenemos es una caída del gasto en términos reales o una variación del gasto en términos reales más baja y eso ocurrió también en años, en particular en 2021 o 2022, entonces, que sea parte de la explicación o que sea parte del, que sea un factor que esté detrás de por qué el gasto público aumentó un 5% o aumentaría un 5% en términos reales, no quiere decir de que no exista margen de maniobra, porque creo que... Pero existió, pero no se eligió contemplarlo, eso es lo que estoy entendiendo. El año no terminó, de lo que surge de las proyecciones, uno parecería observar que no van a haber correcciones a la baja en el gasto público en términos nominales, y por tanto el gasto real va a aumentar casi que el doble de lo que indica el tope de la regla fiscal. ¿Pero hay un factor electoral o no? Bueno, eso, los temas de calendario son siempre complicados. Si esto hubiese ocurrido el año pasado, en el fondo la historia es un poco la misma, o sea, creo que lo relevante es, en todo caso, cómo hacia adelante o cuál va a ser la trayectoria de corrección de este desvío que ocurrió en un año electoral. Digo porque eso también pone en duda, en definitiva, el gasto discrecional, que es uno de los objetivos de querer evitar. Si la coyuntura de un año electoral hace que se dispare el gasto público, este objetivo de la regla fiscal, que es válida y se puede mejorar, digo, no se estaría cumpliendo. Creo que no, pero en todo caso también es relevante un poco, es verdad que venimos de cuatro años de cumplimiento, esto creo que no... No la invalida, está claro. No la invalida, la regla, en definitiva, a ver, está claro que este año la regla fiscal parecería que no se va a cumplir en dos de sus tres pilares y eso en todo caso genera un deterioro de la situación fiscal, eso no hay duda respecto al año pasado. La situación respecto a 2019 creo que es mejor, sobre todo por la aprobación de la reforma de la seguridad social, o sea, las calificadoras miran muchas veces mucho más plazos de 10, 15 años, Uruguay se endeuda en general a 10, 15 años y el riesgo país es más bajo por eso, en mi opinión, y en todo caso esto plantea una situación hacia adelante de que, bueno, en la próxima ley de presupuestos, en 2025 cuando se sienten la próxima administración a discutir el presupuesto, es una restricción más, que ya lo era en cierta medida, ¿no? O sea, no es que estábamos en una situación fiscal súper cómoda que nos permitía en 2025 plantear un plan de expansión fiscal y de aumento del gasto que ahora no lo podemos hacer, no, en realidad la situación era restringida ya antes y ahora es un poco más y creo que eso debería enfatizar la necesidad de intentar no aumentar el gasto o si se quiere priorizar, reasignar el gasto dentro del Estado, que creo que es un debe, ¿no? Porque, un comentario más, el gasto público hoy en día, una vez que termine 2024, va a terminar en niveles bastante por encima de lo que estaba en 2019, ¿sí? Entonces, creo que empezar a pensar en priorizar el gasto debería ser una prioridad. Errán. Bueno, la pregunta de Leo, yo creo que no se debe, coincide con el año electoral, pero lo que decía antes, el gasto nominal es el que estaba fijado el año pasado. Incluso hemos visto que la noticia del último Consejo de Ministros que hubo, fue la Ministra de Economía diciéndole a los ministros, no me pidan más aumento de gasto, y el Presidente respaldando a la Ministra diciendo, no pidan más aumento de gasto. O sea que no es que se está aumentando el gasto ahora en el año electoral, el gasto es el que se estaba fijado del año pasado. Pero el año pasado ya sabías que este era un año electoral. Pero no hay un aumento adicional respecto a los años anteriores que esté marcado por el año electoral. Todos los años hay un aumento nominal del gasto, por lo que explicaba Nicolás, por la inflación, porque se asignan nuevas partidas, porque hubo partidas adicionales a la primera infancia, a la salud mental, etcétera, que sí hay esos aumentos. Para eso están las rendiciones de cuenta, para reasignar o asignar nuevos gastos. Ese es el sentido. Pero no es un efecto del año electoral lo que está habiendo. Y a pesar de que es cierto que hay un deterioro fiscal en los últimos meses, yo creo que la situación que están viendo los que analizan estos temas, los que ponen la nota, los que ven el riesgo país, claramente es sustancialmente mejor de la que teníamos hace cuatro años. Y además está la prueba nueva, los que ponen la plata, los que compran deuda pública uruguaya, aceptan cada vez intereses más bajos, porque confían en que las cuentas públicas uruguayas están en una trayectoria estable. Y el propio informe de la rendición de cuentas dice que los análisis de deuda hacia adelante muestran que la trayectoria de deuda pública en relación al producto está estabilizada hacia los próximos años. Pensando en el 2025, como decía Nicolás recién, en el presupuesto que va a tener que tener el próximo gobierno, ¿hay chance de corregir de acá a fin de año estos números para que sean un poco mejores? El informe de la rendición dice una cosa que es una decisión política del gobierno, sí que es que no se sostiene el gasto público que estaba asignado el año pasado, que es un poco lo que decía Nicolás, que se podía haber tomado la decisión de, por ejemplo, topiar ejecución de gasto como se hizo en el 2020. Yo creo que era muy duro volver a hacerlo, el mismo gobierno que ya lo hizo hace unos años, volver a topiar, eso es conflictivo con todos los jerarcas públicos. Entonces, yo creo que hubiera sido difícil de instrumentar. Sí creo que el gobierno que viene va a tener que analizar cuál es la situación y plantearse el panorama fiscal. En todo caso, yo lo que sí creo que es importante para la campaña es que los candidatos que están proponiendo aumento de gasto, que básicamente todos están proponiendo aumento de gasto, es que digan de dónde va a salir la plata. Y decir de dónde va a salir la plata no vale decir de rentas generales o de crecimiento de la economía. Se le hacemos a todos esa pregunta. O de ahorro del gasto superfluo. O sea, todos dicen que va a crecer la economía. Todo es crecimiento de países, exacto. Bueno, pero eso no vale. Lo que hay que decir es, va a ser o bajando el gasto o aumentando impuestos o de alguna fuente genuina que sea más o menos lo mismo lo que dicen que va a aumentar el gasto de lo que van a recaudar. Bien. Nicolás Hernán, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Hacemos un...